Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos No es lo que quería No es lo que quería Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Botella Botella tras botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen Güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas, contesto Aunque nunca va a pasar eso Que nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste Ya va a amanecer A veces borracho Las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas Marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra a la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra a la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Paz Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian No vale No vale Música Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise Cuanto te quise y te quiero Cuanto te quise y te quiero No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Ey Gott bị Botella tras botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando bebida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen wey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Tomándome unos tragos con extrañas En un bar de malas muertes Donde estoy Brindando por los recuerdos Que has dejado Cantándolas de despecho A todo pulmón Y aquí no soy el único Al que le he pasado El compadio al lado También todo lo perdió Por amar a ciegas Se volvió sordo Y de ese tropiezo Ya nunca se levantó Porque así es Mi hijo así va Lo decía mi nana El amor puede matar Por eso solo busco Una diablita pa' bailar Que también te rota Para encajar Porque así es Mi hijo así va Lo decía mi nana El amor puede matar Y a mí casi me mata Pero no fue la ocasión Por eso ando dolido Pero bailando un cumbión Hoy llevo tomando Todita la noche Y seguro me encuentro al sol En otro lugar Puede que otra lo quiera Pero ese mismo dolor Que me condenó Cuando dijo adiós Amarla si está cabrón Tiene la ilusión Pero se escapó Cuando Dios me abandonó Porque manda señales Pero siempre las ignoro Les gustó a las malas Que me gustan Ya ni modo No sé dar poquito Yo solo sé darlo todo Yo entrego todo Y aquí no soy el único Al que el día pasado El compadre al lado También todo lo perdió Por amar a ciegas Se volvió sordo Y de ese tropiezo Ya nunca se levantó Porque así es Mi hijo así va Lo decía mi nana El amor puede matar Por eso solo busco Una diablita pa' bailar Que también te rota Para encajar Porque así es Mi hijo así va Lo decía mi nana El amor puede matar Y a mí casi me mata Pero no fue la ocasión Por eso ando dolido Pero bailando un cumbión Quiero a todos Con el trago arriba Así brindamos Salud por todas esas penas Que nunca olvidamos Aquí al dolor Los sacamos a bailar La vida está canica Y el que no aguanta más Y con el trago arriba Así brindamos Salud por todas esas penas Que nunca olvidamos Aquí al dolor Los sacamos a bailar La vida está canica Y el que no aguanta más Porque así es Mi hijo así va Lo decía mi nana El amor puede matar Por eso solo busco Una diablita pa' bailar Que también te rota Para encajar Porque así es Mi hijo así va Lo decía mi nana El amor puede matar Y a mí casi me mata Pero no fue la ocasión Por eso ando dolido Pero bailando un cumbión Amigo Salpicho güey Tú eras como un cobarde Tapo Apunte Apunte Vale Cristian No dale Tú te ibas Y ya no sé No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola Y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga Que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque eso Que eso quiere tener De desayuno en la cama Como un hotel Se la musa que te atuves En tu piel Y que al oído me diga Si tú y yo bebé ¿Por qué? Podrías ir bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida Yo la regalo Yo sé que sabes Que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad Me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta Yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando A que te diga Que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, 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 no Ay, qué vas a hacer Dímelo Dímelo Hola, mi amor ¿Cómo estás? Hoy en la noche voy a hacer una reunión Para que nos veamos En un rato te llevamos, ¿sí? Tengo mucha ganas de verte Te veo en la noche, entonces No, aquí nos vemos, pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Botella Botella De ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compás Bien hartos traigo ya Me dicen Güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro No quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas Contesto Aunque nunca va a pasar eso Que nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando de vida Me siento triste Ya va a amanecer A veces borracho Las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Mi mal partido querida Todas mis pedas Marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Vas